Estaba arreglando, unos pantrónima y los dejaba buenos, y se ponía bien. Dale más duro que... Para allá, vale. Baja, viene el Larry. Baja, viene el Larry. ¿Qué? Si pesa, está no haciendo para arriba. Así. Ya no. Mira la panza. Sí. 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 No, no. No. Venga, que va a hacer la batería. No. Venga. Ahí ven. Venga. Ya la chifió el Larry. Venga. 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 No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va, no, 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 no. Ya, ya, ya.